Doctor Racing informa Fuso continúa trabajando de la mano de Clave 7 Empresa que ya va adquiriendo más de 300 unidades de chasis bus MF100 de Fuso Y en esta ocasión ha sido la plataforma para la fabricación de un nuevo prototipo de transporte urbano Llamado Alfa Yero Carrano, gerente de Fuso en nuestro país Comentó que agradece a Clave 7 por la confianza en Fuso Este innovador modelo será único en el mercado peruano El cual cumple con los niveles más altos de calidad en su fabricación En Fuso nos comprometemos a seguir trabajando para continuar manteniendo el liderazgo Y la preferencia de nuestros socios estratégicos Este nuevo modelo destaca por su innovador diseño, seguridad y conectividad Su cabina cuenta con vista panorámica Lo que le permite al conductor y a los pasajeros tener mayor visibilidad Incluye elementos de seguridad como la pantalla de 7 pulgadas con 4 cámaras que se distribuyen de la siguiente manera Una cámara de retroceso y una para el descenso de pasajeros Como adicional incluyen dos cámaras con DVR dentro del salón Además para mayor seguridad de los pasajeros cuenta con sensores de proximidad Cuenta con asientos ergonómicos diseñados Y mayor espacio entre asientos para brindar mayor confort a los pasajeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!